En la sesión de hoy se desarrolló una fuerte polémica entre el bloque oficial del Frente Renovador y el bloque del Frente para la Victoria. Nosotros no somos Frente Renovador del bloque, somos bloque del Movimiento Nacional Justicialista integrado a la fuerza electoral que se llama Frente Renovador. Bien, en este caso, ¿qué opinión tiene con referencia a esta salida y al pedido de nulidad del Frente para la Victoria en la sesión de hoy? La opinión que tengo, que la verdad que nos deja desorientados, no sabemos realmente, en la sesión anterior también tratamos qué es lo que pretende el bloque opositor, si sean los hacedores o portadores de la confusión. En la sesión anterior también hubo interpretación distinta en lo que hace al reglamento interno. Hoy también ellos tienen otra interpretación en lo que hace a la ley orgánica de la municipalidad y a la convocatoria de las distintas sesiones. Lo que yo digo es que lo que se trataba hoy en un proyecto más que necesario, en el orden de lo que hace a la salud y en la funcionalidad del hospital Rodrovsky. Después estamos ajustados plenamente a... Rebón, le reitero, para que lo edités, un, dos, tres, vamos que venimos. Lo que se trataba hoy era algo más que importante, un carácter de necesidad imperioso y un presupuesto y licitación importante en lo que hace a la funcionalidad del hospital Rodrovsky. Nos desconcierta un poco porque hubo dictámenes del bloque opositor en minoría respecto a este tema puntual, hubo una convocatoria, hubo la entrega del orden en tiempo y en forma, hubo la firma de ellos al ingreso a la sesión en la cual asisten a la misma, y bueno, después se levantan en disconformidad declarando la denunidad y nos invitan a participar de la decisión de ellos, la cual ya no la vamos a asistir. Entre otras cosas, se menciona a los consejales del Frente para la Victoria que en líneas generales no han funcionado todas las comisiones para el tratamiento de algunos de los proyectos mencionados. Las comisiones están funcionando, están incursionando, hemos iniciado el periodo este, ya hemos trabajado en dos oportunidades con la de asuntos legales que preside Herrera y presto pronto ya convocaré como presidente de la Comisión de Seguridad a lo que hace el tratamiento que hubo creo que en la primera sesión, en la cual estábamos a la firma del convenio de los que son los comandos de patrulla comunales en el distrito, que si me permitía entre paréntesis es el primer distrito que lo tiene, ya funcionando 30 móviles de modo preventivo en nuestro distrito y con la impronta o con la expresión del ministro que hasta el día de hoy me parece, hasta hace muy poco todavía no ha logrado con ninguno de otros distritos poner en orden esa necesidad imperiosa de tener aún más trabajo preventivo en lo que hace a la seguridad. Yo creo que son distintas interpretaciones, no entendemos por qué ellos firman un dictamen, avalan, entran al recinto, firman la presencia y luego se levantan. Realmente son interpretaciones muy distintas, no solamente en lo que hace a los proyectos de ordenanza, a la necesidad de la población, sino a la política en general, a la concepción política en general. Y con respecto a la, digamos, hoy hubo dos pedidos de sanciones, por un lado el concejal del oficialismo, Mario Gualmes, hizo un planteo de sanción, argumentando entre otras cosas lo que usted recién manifiesta, donde el oficialismo pide una sanción, teniendo en cuenta que habían firmado en comisión y que se habían retirado, pero el presidente en una segunda moción plantea cuestiones administrativas como que debe, y esto está establecido en el cuerpo, deberían haber solicitado, y el cuerpo aprobado, entre otras cosas. Solicitado a la presidencia. Sí, digo, ¿es lo mismo o estamos, de qué estamos hablando exactamente? ¿Cuál es la sanción que le cabería por amor? No, la sanción no te puedo decir yo porque la comisión todavía no se reúna. Cuando se reúne la interpretación y el reglamento, se verá cuál es la fundamentación que den, en la cual ellos también integran, ¿no? O sea que va a haber un tratamiento en el cual la presididad del concejal que corresponde, que es Herrera, si mal no recuerdo, seguro que es Herrera, y bueno, ahí se verá, no te puedo decir una sanción, creo que es sancionable, claramente es sancionable, cuál es la sanción hoy realmente no se puede ver, pero no corresponde levantarse del recinto e irse sin autorización de la presidencia misma. En la afirmación que hoy hicimos de la sesión de hoy, el presidente del Consejo Deliberante arrojó el pedido de nulidad al suelo desde el estrado, y quisiéramos conocer la opinión de usted como presidente del bloque. Mira, yo justo me di, al momento que dicen que sucedió esto, yo me estaba hablando justo con, me di vuelta a hablar con Domínguez, y con, trataba también de hablar con Luque, que me está muy distante, y no vi que fuera así, no creo que lo haya arrojado, me parece que se le habrá caído, la verdad no te puedo dar fe de eso, tendría que ver la afirmación, pero no sé exactamente cómo fue, le digo que sí vi el papel en el piso al finalizar la sesión. Bueno, y para terminar, el oficialismo habla de la falta de diálogo del Ejecutivo Nacional, pero por otro lado, el Frente para la Victoria a nivel local, habla de justamente la falta de diálogo de los concejales del oficialismo en el distrito. ¿Hay alguna propuesta de su bloque con respecto a esto? Esto es mentiroso, si lo dijeron, yo no lo escuché, es totalmente mentiroso, yo me ha tocado en estas instancias, primeras instancias, presidir el bloque del oficialismo, y soy un concejal que entro y salgo a todas las oficinas de todos los concejales, de los que comparten el bloque, de cuál presido y de los que no presido, o sea que en la actitud me parece que no corresponde decir que no estamos en diálogo. Después no tenemos que ponernos aptos, primero en un tema de actitud, después no tenemos que poner aptos para dialogar, quizás no estemos aptos, en los cuales me incluyo, y eso lo estaremos a ver y a discutirlo, pero que no tener el bloque oficialista, tiene más que una necesidad de diálogo con todos los concejales, y en el cual trato de hacerlo y llevarlo, yo entro a la oficina, me saludo con todos los concejales, dialogo con todos los concejales, paso por la oficina, obviamente, paso más por la que conformo el bloque en el cual presido, pero no dejo de entrar ni a la oficina de Zuccarini, reiteradas oportunidades, a la de Chamorro, de Cáceres, de Hernández, de Ferrao, de Taylader, de Hidalgo, no fui la de Balmaceda, me falta visitar la oficina de Balmaceda, pero eso no pueden decir que con el bloque oficialista y quien la preside, ni con los concejales de oficialismo no pueden dialogar, si es así, es totalmente mentiroso. Les agradezco la conferencia, sí. No, te agradezco a vos y bueno, gracias por la posibilidad de comunicarnos y por dar testimonio a partir de lo de hoy, de lo de ayer y todo, para el mañana. Yo creo que esto que vamos haciendo va marcando un precedente para la historia de todos los habitantes de Malvinas y los que estén por venir también. Muchas gracias. Gracias a usted.